de la región en confirmar la presencia de la nueva variante de coronavirus. La mutación fue identificada en dos viajeros procedentes de Sudáfrica. Justamente hace algunos días el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, había indicado que si bien era necesario tomar medidas estrictas para evitar el ingreso de Omicron al país, ni Brasil ni el mundo soportarían un nuevo confinamiento. Vamos a escucharlo. Todo puede pasar, una nueva variante, un nuevo virus, pero Brasil y el mundo no aguantan un nuevo confinamiento. Sería condenar todos a la miseria, que lleva a la muerte también. Tenemos que afrontar la realidad sin aterrorizarnos. Y este martes un panel de expertos en Estados Unidos recomendó al regulador sanitario, la FDA, aprobar la píldora del laboratorio Merck contra el coronavirus. Se convertiría en la primera pastilla en tratar el COVID-19 que es autorizada en el país. Las recomendaciones del panel no son de cumplimiento obligatorio, sin embargo, con frecuencia guían las decisiones de la FDA. La píldora ya fue autorizada para uso de emergencia en el Reino Unido.